Muy buenas chavales, increíble la venganza de Salome sobre Rocío Flores que no paran de poner vídeos, audios de Manuel Bedmar supuestamente intentando ser infiel con su pareja, incluso llamándola elfo y digo supuestamente porque los audios que han puesto no veo nada comprometido pero claro ponen textos antes y después para sacar de contexto sus audios y que parezcan algo que es mucho peor él habla de la hora del toque de queda, de si le va a llamar Rocío Flores y demás y los de Salome añaden textos como dando a entender que él quería quedar con ella y ella le daba unas horas y él decía es que esas horas no puedo porque me va a llamar Rocío o que estoy durmiendo con ella y la llama elfo con una fotografía y demás yo creo que se está manipulando, yo creo que aquí hay mucha manipulación no me encajan las cosas, realmente si fuera verdad pondría una fotografía de los textos y están poniendo como recreaciones a ordenador y es verdad que han puesto audios suyos y fotografías pero que por sí solas no demuestran nada lo que demuestra algo es lo montado por el programa entonces yo ahí es donde me pierdo pero para muchos todo lo que se ha enseñado ya sería indicativo para romper y para declarar la relación rota yo creo que no lo van a hacer yo creo que Rocío Flores no lo hacía ayer y sabe como funciona este programa que solo quiere venganza y que ha destrozado la vida de su padre entonces porque no va a destrozar su vida también incluso han llamado en directo a Rocío Flores y ella ha contestado con educación no tengo nada que hablar contigo, Jorge Javier porque fue Jorge Javier a través de otro teléfono el que intentó hablar con Rocío Flores vosotros que pensáis, un juego sucio en toda arena comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse hacedos miembros si queréis apoyar al canal y nos vemos en un próximo vídeo de Juanfus chao si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡nos vemos!